Bueno, una caída histórica sufrieron las ventas presenciales del comercio en la región metropolitana durante el mes de abril. El presidente del gremio, Manuel Melero, dijo que el tema es una bomba de tiempo que va a explotar si no llega una ayuda del Estado. Roberto Sanz nos va a explicar esto con peras y manzanas. Roberto, ¿cómo estás? Así es Priscila, realmente impresionante la caída que informó hoy el comercio. Bueno, una caída en el mes de abril que tiene que ver justamente con lo que estamos viviendo, con los coletazos económicos de la pandemia, ¿no? Con esto de obligar a cerrar productos de la situación sanitaria, de obligar a cerrar a las tiendas, al retail, a las farmacias, a los supermercados, al comercio pequeño, al barrio de Patronato, por ejemplo, al barrio de May, a la calle Estado donde se venden zapatos. Todos esos son comercios y todos ellos, sus ventas en abril se desplomaron y el presidente del comercio, como lo decías tú, está pidiendo un salvataje urgente del Estado porque dice que esta situación va a generar un desempleo muy preocupante. Trabaja mucha gente en el comercio. De hecho, ayer en las cifras que conocimos de... Lo más afectado. El desempleo, lo más afectado, ¿te acuerdas tú? La construcción y el comercio, los dos rubros donde se estaban registrando más despidos. Vamos con la portada para explicar todo esto con peras y manzanas. Y para ver entonces lo que ha ocurrido con este sector tan importante, he querido usar, mira, una foto que yo creo que es emblemática. Las calles vacías. En las calles del centro de Santiago, con todos los locales absolutamente cerrados. Y para informar entonces con este titular de estas ventas presenciales del comercio que se han desplomado, que han registrado una caída histórica en el mes de abril. Vamos con la otra gráfica para ver los números. Pero era muy esperable, sobre todo con este cierre de comercio. Era esperable, sí. No podían vender, no podían abrir. Ahora, además, eso sí, Priscila, decir que el comercio desde antes de octubre ya venía, ya venía con cifras malas, ya venía con cifras en rojo. Claro. Y ahora esto ya se viene a acrecentar. ¿Qué decir el estallido social que lo podemos ver acá en octubre, una caída de un 18%, en noviembre una caída de un 19%, diciendo que históricamente ha sido un mes muy bueno para el comercio, caída de 4,8%, enero también cae, solo en febrero algo positivo, 3%, luego marzo 20% de caída, y ahora en abril, este es el número, esta es la noticia del día de hoy, las ventas presenciales del comercio en la región metropolitana han caído un 45,9%. Bueno, esto... Va a ser peor en mayo, porque en mayo, además, tenemos esta cuarentena total en el Gran Santiago. Así es, esa es una buena forma de proyectar cómo viene esto, porque esto solo está mostrando abril, y ahora en mayo tienes la cuarentena total del conurbano de la región metropolitana. Desagreguemos estas cifras para ir viendo también por rubros qué es lo que ha ocurrido. Vamos, señor director, con la hoja gráfica, por favor, para ir viendo también qué es lo que ha pasado por rubros, donde mira, por ejemplo, la caída de vestuario, 87,2%, calzado de 83%, artículos eléctricos, una caída de 71%, muebles 80%, y yo diría que lo único que está salvando quizá el rubro es las ventas de los supermercados, que solo cayeron 10%. Por ahí alguien me decía, los supermercados se ven llenos, largas filas, pero ojo que eso puede dar una visión que está un poco trastocada, desde el punto de vista que tienen que entrar parcialmente las personas, Pero no solo eso, porque estamos hablando del comercio, de las ventas presencial, y hay muchas aplicaciones que también las personas evitan ir al supermercado y encargar la comida. Así es, así es. Entonces los supermercados en abril caían de 10%. Hagamos otra desagregación de lo que es las ventas del comercio en el mes de abril, que se han desplomado, que han tenido esta caída histórica, y esto es lo que, la otra cara de la moneda, y que algo salva la plata en el mes de abril, que es las ventas online del comercio. Las ventas de calzado han subido 120%, estamos hablando de ventas digitales, vestuario 119, electrónica 166, y esto tiene que ver con las nuevas necesidades que se están dando. Gente que por teletrabajo ha tenido que comprar computador, impresora, otros artículos que tienen que ver con el teletrabajo, y en línea hogar algo parecido, en 2,86% sube, y tiene que ver, por ejemplo, ha habido un boom de estas compras, de estas aspiradoras robots, ¿no? Estas redondas que dan vueltas por ahí, yo no me atrevió al menos, porque creo que mis hijas la van a hacer pedazos, pero mucha gente la está comprando porque aliviana en harta la pega. Entonces ahí están los números. Vamos a escuchar a un economista de la UTEM que hace un análisis de lo que está ocurriendo con este deplome de las ventas del comercio. La gran disminución que han enfrentado las ventas a nivel minorista eran absolutamente predecibles bajo el escenario que tenemos hoy día con esta política de confinamiento y de cuarentena, dado que no pueden abrir. Entonces tenemos una parte importante del comercio minorista que hoy día simplemente no está funcionando. Ahora, el tema relevante para ellos es cómo pueden generar alternativas de ventas distintas a las tradicionales. Ahí está, claro, este economista plantea que va a tener que haber una reconversión. Absolutamente. Y es justamente lo que está señalando el presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Manuel Melero, quien hoy está planteando que debe haber un salvataje, una ayuda del Estado, porque de lo contrario esto va a generar una explosión. Es un rubro que genera mucho empleo. Y él está diciendo que lo que están pidiendo ellos, justamente un plan de reconversión, como lo señalaba el economista, y un subsidio al empleo. Veamos lo que dice Manuel Melero al respecto. Es una bomba de tiempo social la que puede estar generándose si no acudimos pronto al rescate del sector comercio y turismo para introducir subsidios a la contratación y a la mantención de las plazas laborales y también para facilitar la reconversión urgente de nuestra actividad. Interesante lo que plantea el presidente del comercio, que están en una bomba de tiempo que hay que desactivar con alguna forma, alguna ayuda estatal. Bueno, para cerrar, Priscila, una noticia de último minuto económica. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo un balance de su gestión y al término de eso hizo una conferencia de prensa virtual por Zoom, varias preguntas de los periodistas económicos, y dio una noticia muy importante. El gobierno está analizando. No descarta alargar el beneficio del ingreso familiar de emergencia. Este ingreso, ¿no es cierto?, que parte los 65 mil pesos por integrante de un grupo familiar y que va a ayudar a las familias que principalmente tienen trabajos informales. El señor del carrito, la venta de sopa y pillas, qué sé yo. Eso estaba planificado por tres meses y el ministro de Hacienda dice que se está estudiando alargar eso por más de tres meses. Una noticia muy importante que acaba de dar el ministro de Hacienda. Sí, es una noticia bien esperanzadora, sobre todo porque había tanta incertidumbre. Además, este bono COVID, perdón, el ingreso familiar de emergencia, es decreciente. Parten 65 mil, 55 mil, 45 mil. Y eso nos permite que esas personas sigan en la casa, no salgan a buscar el sustento diario y están reguardados también del tema del virus. Con peras y manzana. Muchas gracias, Roberto.